Jugadas de la semana número cuarenta y uno Sí, este miércoles para ustedes, perdón, la falta de energía, pero no me siento bien el día de hoy Obviamente, mirá, eh, la brava puede ser, no, no, recontra el estrodejo Pero bueno, señores, hoy venimos con 10 jugadas más Siempre, siempre contando con el oficio de Cial, PENSOCIAL, PENSOCIAL Siempre acá con nosotros, así que, ustedes ya saben Hoy, 10 jugaditos, arrancamos con 5, después 5 más Vos podés votar por Facebook o por YouTube Recuerden que por Facebook no voten los comentarios Porque eso es lo que genera siempre la descontabilización de votos En los últimos episodios, infelizmente me mandaron varios mails Algunas personas diciendo que no, que ganó el otro Pero bueno, el tema es ese Eh, se contabiliza el horario que se contabiliza Y cómo se contabiliza, yo no puedo hacer nada Eh, voy a tratar de mejorar, pero bueno Así que arranquemos, arranquemos con los 5 episodios Y un ratito, volvemos Y vamos con el episodio número 41 El número 1, Dante Clivio 2009 De Almirante Brown Y este zapadazo desde la mitad de cancha Clavando ya en el ángulo ¡Mira vos qué lindo va, Mita! El número 2, el número 2 Es de Martin Pierro, Valentín Laborda El número 9, casi una estata clásica, clásica, clásica El pase Y viene, lo pasa con la pelota, la defensa Y ni siquiera lo vio ¡Mira, mira, mira! ¡Un golazo! El número 3 es Fabricio ¡Eh! ¡Galiz! ¡Galiz! El 2010 ¡Eh! ¡Rey de Copal! Fabricio lleva el derecho Recibe el pase tras 2 A parte del número 9 ¡Galiz! ¡Galiz! ¡Ahí anota! Ya que estaba ya suelito con la mitad de cancha ¡Galiz! Y se viene acercando el número 4 Y el número 4 es Y otro lado El 2010 De Huracán ¡Galiz! La jugada clásica de los domingos De la mitad de cancha No se sabe Y se llega La defensa Se llega El ataque Buñor sale Y la manda a guardar Con un zapadazo ¡Galiz! El número 5 Para cerrar esta primera etapa Del episodio 41 Es Rufino Stark El 2010 De Parque Chas Y poco y medio del área Pelota para un lado Arquero para el otro La defensa Rufino decide Y la mete Y la manda a guardar Y este increíble gol Que es el número 5 Bueno gente Estas fueron las primeras Cinco jugadas Vos que estás ahí En Facebook Ya sabes Vota en el botoncito Dale Clickear Va a abrir la Drop List Vos agarras Vota en cual querés De 1 al 5 Y YouTube Y YouTube Obviamente Seguir viendo En el que tenga Vota Acá para el final Que es mucho mejor Mucho más copado Dale Seguimos Y vamos a conocer Ahora el ganador Del episodio número 40 El episodio número 40 Fue Y el ganador Es el Ciro Gregovich El 2007 Madural Con esta increíble Atajada Felicitaciones Mi amigo Muchas felicitaciones Ponete en contacto Ven a buscar Tu indumentaria Cial Que preparada Con mucho cariño Para vos Y ahora Seguimos Con el número 6 Al 10 Y vamos con la segunda etapa El número 6 Que es un El que gonza 2011 Que le saldría Bosh Jugadita de Bosh Y él aparece Aprovecha 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 Rebote Del arquero Tras la finalización Y anota Anota Su gol Para este Número 6 Del episodio 41 Y ahora Se avecina El número 7 Bruno Brodowski De Cover FC Sí, Bruno Ya estuvo por acá Este 2012 Que recibe Manda el pelotazo Y anota 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 Bruno Uno Lindo Número 7 El número 7 Número 7 Acercándose Viene Tomás Orbeez El 2012 Desportivo Alcina Linda jugada Alcina Mira lo que hace El número 19 Pasa por toda la defensa Hace el toque Para Tomás Tomás Jamás Desistó Jamás Mira como acompaña La jugada Tiene de esperar El pase Cuando recibe Zapatazo Y anota Y anota Anota Un gol más Para Esportivo Alcina Y ahora Si viene cercano El número 9 El número 9 Nuevo acá Nuevo con nosotros Es este 2006 Agustín Gerlau Es centenario Jugada Viene elaborada Desde atrás Hace el pase Y Agustín No hizo No esperó Y la mete Anota Subo Un gol más Y la juega Y para cerrar Este episodio Fuimos ahora Con Francisco Pizera El 2007 De primera junta Cobranza de falta Como nunca puede faltar Acá Igual de la semana El número 10 Recibe a la pelota Y la guarda Allá Arriba Fuerte Inacafable Para cerrar Estas jugadas Bueno gente Estas fueron las 10 jugadas Bosque Ya apareció El botón Nuevamente Para votar De 6 a 10 Ahora en YouTube En YouTube Todos ya saben Ahí abajo En los comentarios Utilizan el hashtag En el número del video Dale Muy atentos Con la forma Como ponen el número El video Porque tiene que ser Como está en el video Si O sea Si es 0-2 Es 0-2 Si es 2 Hashtag 2 Si no Hashtag 0-2 O sea Eso Eso es muy importante Y ahora Vamos a decir Como vos Puedes hacer Para enviarme Tu video Que es muy simple Enviarme Tu video Para Vmaster Arroba C O Entonces Para el numerito Que aparece Acá en pantalla Por Whatsapp Dale Bueno gente Nos vemos el viernes Esperamos Estar mejor Un beso enorme Chao Cuervo Cuervo Cuervo